Luis Bartolazzi ¿Cómo es el nombre del emprendimiento, Luis? Joledá ¿Y se dedican a hacer qué? Sí, nosotros hace ya varios años que empezamos y cada año vamos haciendo cosas nuevas, ¿viste? Gracias a la comuna de Correa y a Santa Fe, que nos dan este espacio y podemos presentar y mostrar todo lo que hacemos ¿Y qué hay para ofrecer a la gente? Bueno, tenemos toda la clase de mechero, de disco, todo hecho en disco de arado horno, todas las clases de horno, ahora estamos haciendo los hornos chiquitos y toda la clase de parrillero que se ve ¿Comenzaron con los más grandes? Comenzamos con los más grandes, después seguimos con los medianos y con la crisis estamos haciendo los chiquitos ahora ¿La gente le está pidiendo eso? Claro, claro ¿Y son para gas natural o para gas envasado? Y garrafa, todo Ambos Sí, sí ¿Y qué es lo que más salida tiene? Los hornos, están saliendo mucho, horno y parrillero ¿Los lleva a quién? ¿Gente de la ciudad? ¿Que todavía no tiene mucho espacio físico? Sí, porque viste, los hornos chiquititos son para más, para poner arriba un parrillero, viste, una mesada Pero está saliendo mucho ¿Y el mercado cómo está, analizando las ventas, fuera del agroactivo? Mirá, lo que pasa es que esto no se habla de mucha plata Entonces, viste, más o menos se vende No es un año bueno, como otros, pero se vende, se vende ¿Y el emprendimiento tiene cuántas personas trabajando en Correa? No, no, yo y mi hijo trabajamos, no sé ¿Emprendimiento bien familiar? ¿Venden aquí en toda la región o van mucho más allá? Sí, no, no, tenemos todo acá en la región, Córdoba, Entre Ríos El hombre le encanta esto de venir a pispear, cómo hacemos una carne distinta Este año empezamos con el asunto de cuchillo No sé si ustedes miraron ahí, estamos haciendo todo cuchillo de arado ¿También lo hacen ustedes? Sí, estamos haciendo todo, esto lo empezamos este año Y bueno, son cosas que a la gente le gusta ¿Dónde lo encuentra la gente que quiera contactarse con ustedes? Correa, Juan Bautista Alberdi, 1293, estamos sobre la ruta No siempre para No siempre para No siempre para No siempre para